Bien Mario, ¿cuál es la propuesta que te da para la legislatura de Munilla? Bueno, en marco y en consonancia con la propuesta alternativa provincial, vamos a plantear proyectos que realmente cambien algunas disposiciones que ya están instaladas, tal cual es el tema de la ley de bosques, aprobada recientemente y todavía no reglamentada. Es una ley que no beneficia para nada, por el contrario perjudica a los habitantes de la zona. Vamos a pedir su derogación y vamos a plantear la instalación de proyectos de utilización, instalación de servicios esenciales, tal en el caso del gas, y también disposiciones normativas provinciales y regionales en relación al tema de cuidado y preservación del medio ambiente. Es una situación que tiene que ver con residuos sólidos, el tratamiento de los líquidos cloacales y el tema del agua, que hoy día está abandonada a la suerte de los vecinos y de la inversión de cooperativas locales. No hay un cronograma ni una planificación estratégica que realmente pueda garantizar la prestación de estos servicios. ¿En materia del turismo, cuál es la idea? Bueno, en materia de turismo nosotros planteamos que realmente no se vea como simplemente como un negocio para beneficiar a algunos inversores, sino que se vea como una inversión para beneficio social. Aquí tenemos elementos que ya están instalados, tal en el caso de los feriados largos, hay situaciones beneficiosas en relación a subsidios y aportes de la Nación, que hay que aprovecharlo para mejores inversiones en infraestructura, por eso también está el tema de los turismos, que no solamente logren el beneficio de algunos inversores, que no nos oponemos, pero que sí también ese dinero se reinvierta en beneficio social de la región. ¿Qué nuevo encuentro? ¿De dónde viene el partido? El nuevo encuentro es una alianza que se conforma con el Partido Solidario y que encabeza Carlos Geller a nivel nacional y Martín Sabatella de Ede, el nuevo encuentro, y el Partido Comunista que encabeza Patricio Chegaray. Esta es la conformación básica, nosotros lo hemos instalado aquí en Córdoba y es lo que hoy día nos representa en varias localidades, ya tenemos un concejal en Tanti, nos vamos a presentar en Mayusumac, también en San Antonio, dicho Cruz, y también en Santa Cruz del Agua.